Somos Costel Group, especialistas en aire acondicionado sin taller de chapa y pintura. 2000 metros cuadrados a tu servicio, con tecnología de última generación. Capitán Florencio 4205-2305-7777. Costelgroup.com.org Y me duele porque yo también soy socio y soy hincha nacional. Y la verdad que en este momento complicado, difícil, lo que le estoy pidiendo, y de corazón, es al socio que nos apoye. Que apoye al Club de Sus Amores, porque están las mejores cosas por venir en los siguientes años. Pero tenemos en este momento que ponerle el hombro entre todos, porque la situación es muy, muy compleja. Estamos trabajando en distintas áreas, obviamente en el área financiera, que es crucial, y sobre todo en el área deportiva, en donde estamos, espero, a pocos días, de poder anunciar un técnico para el Club Nacional de Fútbol, y empezar ya la etapa deportiva 2019, y enfrentar también la conformación de un nuevo plantel. Al socio, al hincha, de vuelta, agradecerle muchísimo, porque yo estoy seguro, absolutamente seguro, que todos vamos a hacer, desde donde podamos, el esfuerzo necesario para poder sacar a Nacional de este difícil momento. Estas decisiones duras, normalmente, tienen un impacto. Yo creo que es un impacto en donde el socio entiende la realidad que está viviendo Nacional, entiende que tenemos que apoyar al Club desde donde nos toque. No es una medida popular, no me gusta tomarla, obviamente, pero las circunstancias del caso así lo determinaron. Y la razón es que el 50%, o aproximadamente el 50% de los socios de Nacional tienen una modalidad de asociación que es cuota anual. Esa cuota anual cae en los primeros días del año, o sea, en los primeros días del año 2019, y si nosotros no tomábamos la decisión ayer, Nacional no podía hacer uso de ese dinero adicional que iba a ingresar. Nacional en caja hoy no tiene dinero, y nosotros tenemos que enfrentar en los siguientes días pagos y compromisos que el Club tiene con distintas instituciones y proveedores. Y como debe ser, Nacional cumple con sus compromisos. Y una de las razones por las cuales yo tomé la decisión de pedirle este apoyo al socio es porque se hace inviable seguir pensando en un endeudamiento eterno de Nacional, porque eso hace imposible el manejo de los flujos y el manejo del pasivo futuro. Estas son, como le dije al socio en toda la campaña, decisiones difíciles, profundas, estructurales, pero que son por Nacional y para el bien de Nacional. Esta decisión se toma para equilibrar un flujo de caja que es totalmente deficitario y para afrontar situación de pagos que nosotros tenemos que hacer en el muy corto plazo. Fue parte de la campaña el equilibrar el presupuesto de Nacional y obviamente el equilibrar el presupuesto lo que te va a llevar es a salvaguardar los activos del Club. Tú mencionaste el tema de los juveniles y eso es a lo que nosotros aspiramos. Pero además, para mí es algo muy importante porque también le empieza a dar seriedad al Club Nacional de Fútbol en sus compromisos con demás instituciones y eso es lo que de alguna manera estamos apuntando en este momento. Yo quiero manifestarle al socio que el plan con respecto a la relación con el socio es un plan integral y distinto. Me llegaron varias preguntas como por ejemplo ¿qué alternativas adicionales va a haber? Nosotros estamos en este momento en un proceso profundo de limpiar el padrón social para poder llegar al socio con alternativas distintas como por ejemplo una cuota familiar como por ejemplo cuotas diferenciales cuotas de adhesión y que cada hincha o socio de Nacional se pueda acercar al Club en la medida de sus posibilidades. Lamentablemente, por la perentoriedad de la decisión que tuvimos que tomar ayer no pudimos sacar un paquete integral pero mi compromiso como se lo dije al socio en la campaña es hacer eso en los siguientes meses. Yo no voy a hablar de números absolutos porque creo que son números del Club y efectivamente la apuesta nuestra es balancear el presupuesto de ingresos y el presupuesto de ingresos reales y genuinos. Cuando yo hablo de eso es uno no puede proyectar alegremente en el aire que va a vender X millones de dólares de jugadores y que va a ser X fase de Copa A o Copa B yo creo que uno tiene que responsablemente poner en una ecuación de presupuesto las cosas que uno razonablemente puede lograr o tiene y ve que va a tener éxito en hacerlas. Y es efectivamente esa apuesta al balance del presupuesto. En ese presupuesto obviamente por ejemplo está la Copa Libertadores de América a la cual Nacional ya está clasificado y está eventualmente un avance en uno de los dos lados o una fase de la Copa o la Copa Sudamericana. El recorte que nosotros estamos hablando es del entorno de un 40% del presupuesto de ingresos de Nacional y en la cuota social en el término de ingreso está alrededor de entre un 25 y un 30%. Es muy significativo y si a uno eso le suma el tema de las butacas es aún superior al 30%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!